En tercer lugar ha sido Raúl Perle Saucia, del club Atlético Novena Carmetica, que sube con la mascota. Tenemos ahora de mascota un dragón, como sabemos, pero no nos aclaramos, el llamado de todo. Es nuestra mascota que va a todos los sitios que vamos a competir. En segundo lugar ha sido para Daniel Pérez Pérez, del club Atlético de la Comunidad. ¡Aplausos! Muy bien, muy bien. Y como campeón de esta prueba ha sido para Juan Marguenda Albert, del club Atlético Petrel, con el párrafo. Que se le hará entrega de su cocheo y conde, del club Atlético de la Comunidad. Los de Villena son pocos pero folloneros, hasta el tiempo. Ahí la tenemos. En segundo lugar ha sido para Andrea Parrello Pérez, con el párrafo. Y como campeona de esta prueba ha sido para Marina Isabel, más independiente y de este. Muy bien, campeona. Ahí la tenemos. Y ahí tenemos a las ganadoras de la categoría. Y para Jesús Lombardo. A ver, Jesús, ¿dónde estás? ¡Jesús! Ahí la tenemos, que recibirá la medalla. La medalla. A ver, que damos uno, que se sale de fondo y otro al párrafo. Venga, campeones. A ver, saludar al público. Y decirle, con el cicloco de mayo nos vemos en la estación, ¿no? ¿Eh? Muy bien. Vamos a entrenar, ¿eh? ¡Vamos a entrenar, eh! Que recibirán trofeos. En tercer lugar ha sido para Líster Botella García. ¡A ver, Líster! ¡Ahí está! ¡Campeón! Tercer lugar. En segundo lugar ha sido para Antonio Paredes Palance, de aquí de Novela, Independiente. Gran futbolista y también gran corredor. ¿Eh? Y es del Real Madrid. ¿Eh? Ser igual que Raúl. No dice nada, bueno, pero eres del Real Madrid. No, bueno. Y como campeón de esta prueba ha sido para Juan José Palau Domingo, del Club Arletismo en España, que es él. Pero hoy viven acá, ¿eh? Muy bien, campeón. ¡Aplausos! Ha estado punto, pero no. Y ahora sí, ahora ya pasamos a entregar los trofeos. Las tres primeras han sido para... La tercera ha sido para Cristina Chorro Toral, del Club Arletismo. La tercera ha sido para Cristina Chorro Toral, del Club Arletismo en España. ¡Aplausos! ¡Muy bien, campeón! En segundo lugar ha sido para Andrea García Molina, del Club Arletismo en España. ¡Aplausos! Y como campeona de esta prueba ha sido para la señorita Carvajal. A ver, el club se me vea bien el nombre de Renunciamiento Mediterráneo de Novela. Es que como no se ha entendido el nombre, no me han puesto el nombre. En María Fernanda Carvajal. Tercer lugar ha sido para Luis Rodina Herrero, del Club... ...del Colegio Padre de Novela. ¡Muy bien, campeón! ¡Aplausos! ...que recibirá su correspondiente trofeo. Segundo lugar ha sido para Mohamed Jarafi, del Club Atlético novela Camincita. ¡Aplausos! ...que es el lugar de la escueta. ¿Qué va pasando la mascota con la otra? ¡Aplausos! 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 Muy bien. Ya tenemos a aquí a Mohamed, pues pasamos al primero. El primero ha sido para José Manuel Trujillo, de la escala municipal de Alicante. Ahí lo tenemos, campeón. ¡Aplausos! Se recibirá el trofeo como ganador de la extracategoria en Jantín Macuno. Y el lugar ha sido para Esther Baeño Barragán, del segundo lugar de Jantín Macuno. El segundo lugar ha sido para María Esposito García, del segundo lugar de Jantín Macuno. El segundo lugar ha sido para María Esposito García, del segundo lugar de Jantín Macuno. Él sube ahí a ponerle vuestro hermano. Hay que aficionarlos bien pequeñitos. El segundo, este es el nombre, si es la más importante de usted, que es Mohamed. El apellido es Kata, ese lo he dicho bien como estábil. Y el club atletismo que vive, ahí está. él ya sube al tercer lugar ya recibirá a Trujeo el segundo ha sido Fouzard Sani más o menos también lo dijo bien ¿no? sí, tu segundo no, primero Raúl se ha adelantado en la misma línea además hemos estado viendo la foto y está a la foto es que ha sido, ahora que me acuerdo ha sido el spin que ha habido tenemos dudas y hemos mirado gracias al señor Juanfran que está por ahí que salía y ha empezado primero en la línea en la línea el tronco ha pasado primero Raúl que quede claro en ese que ha sido ha sido la foto y en primer lugar ha sido para Raúl Pazón Tomás del club Atlético Novena Carmechita aunque haya sido el club lo hemos comprobado teníamos nuestras dudas pero al final ha sido Raúl que ha sido el campeón es que se ha esperado al spin final pero ya sabes he pintado un metro antes para no tener esa duda pero bueno cosas del oficio en tercer lugar ha sido para Miguel Juan Pérez de revestimiento mediterráneo de Nueva la mascota la gente a joven es muy vergonzosa y luego se van a los rincón le ha dado a suerte con las chicas que te he visto más de una vez luego en la pista está detrás de la corzoneta de Pértiga que aquí el policía no es tosto en segundo lugar ha sido para Ramírez José Asensi del club Atlético de España P3 ahí tenemos y como campeón de esta prueba ha sido para Iván Pérez del club Atlético de España P3 pero hoy recién antinocco muy bien campeón ahí tenemos P3 P1 y hoy de Nueva no mentira uno de Nueva y uno de Apte uno de Cala como tenía kilómetros por delante está marcado bueno pues pasamos ahora al podium el tercer lugar ha sido para Francisco Javier Cuenca Piquera de club Atlético Nueva Carmencita a ver Javi arriba que se parte de la mascota los veteranos también tienen que subir la mascota mira pasale a Javi la mascota ahí está tenemos que pasearla el día que no nos vean la mascota es que ya no subimos al segundo para señalar bueno en segundo lugar han sido para Juan Carlos Martínez y el club Atlético tiene Marínez Juan Carlos Martínez espero haber un rival mío cuando éramos juniors no ha llovido ni nada eh madre mía y si no Juanillo ahora ya se nos notan las ganas ¿no? antes teníamos pelo moreno y con tupé y ahora ya medio calvo y con el pelo blanco los años no perdonas y que lo vayamos contando y si no el que viene agárrate que viene curva Victoriano es muy chuvoso más mili que cascorro y ahora le queda menos pelo que a nosotros pero mira nos gana bueno él vive en el AT para los amigos que aparcan los aviones hace hora extra es que le gusta que le dices el peón de esta prueba ha sido para Ernesto Espinosa Moreno del club Atlético Maratón Medellín ahí está este campeón a ver ese es el aplauso que no se oye a los que estarán los ve muy bien campeones ahí los tenemos no se pierde el negro aquí en Novela siempre acompañándonos y ahí los tenemos muy bien vamos con la segunda femenina y vamos con la segunda masculina que acaba de caer en la gotita y como campeón de las pruebas ha sido para Juan Antonio Gil Martínez del club Atlético Amoros de Caudete de la provincia de Albacete muy bien campeón que año se ha llevado un mes también del club Atlético